En el año 2001, casi a fines del 2001, yo empecé a traer los primeros que yo conocía de Retiro, Constitución y de la estación de acá, habían un montón también. Les preguntamos si querían venir a vivir en una casa, muchos te decían que sí, otros te decían que no. Iba a ser una casa para indigentes. Uno optó por traer a las personas más grandes, que son las que más hay que desguardar, porque por ahí una persona más joven se puede mover de otra forma, que viniera el que más estaba desprotegido, ¿no? No es tuya, no es tuya. Tengo abuelos psiquiátricos, es crizofrénico, personas con problemas de bronquio, o sea, porque han vivido mucho tiempo en la calle, fumado mucho. Tengo dos o tres judicializados también. Amén. ¡Gracias!